1, 2, 3, suavecito bailo, con la tanga hasta la nuca moveme el chapón 1, 2, 3, suavecito bailo, con la tanga hasta la nuca moveme el chapón Movete y menea, movete y menea, movete y menea, el chapón, el chapón Movete y menea, movete y menea, movete y menea, el chapón, el chapón 1, 2, 3, suavecito bailo, con la tanga hasta la nuca moveme el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Venga la letra y para acá mome la gacha, pone la pacha en el chido y gordosa vamos a menear. Dale para abajo, para abajo, para abajo, yo sé que está re loca, mostrame tu hilo dental y todas las guachas moviendo el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Palma, quilombo, palma, palma, quilombo, palma, 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 quilombo, quilombo. Sí. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Me da la letra y para acá, pone la cancha, pone la pachete y lo coloza, vamos al mezclar. Dale para abajo, para abajo, para abajo. Yo sé que está re loca, mostrame el rilo dental. Y todas las guachas moviendo el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, joven el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala ñuqui, jomeme el chapón. Palma, quilombo, palma, Palma, quilombo, palma. Par, par, quilombo, quilombo. ¡Sí!